Hola audiencia de Notimex TV, los saluda Manuel Galeazzi, reportero del área internacional. Irán se colocó dentro de la agenda con tres temas principales esta semana. El primero de ellos relacionado a los buques iranís que llegaron al territorio venezolano. Su finalidad es apoyar al país sudamericano con 1.53 millones de barriles en el país donde ha escaseado durante los últimos meses. Washington reaccionó y el gobierno venezolano realizó un operativo militar para apoyar estos buques. Por otra parte, inició actividades el nuevo parlamento iraní. Este fue elegido en febrero pasado en unos comicios marcados por el abstencionismo. El presidente iraní Hassan Rouhani podría tener un año legislativo complicado, dado que la mayoría de los nuevos legisladores son del bloque político conservador. En tercer lugar, la mayoría de los casos de COVID en Irán se han recuperado. El Ministerio de Salud reportó que aproximadamente el 80% de estos casos han sido pacientes recuperados. E incluso el ministro de Salud ha dicho que Irán está preparado para apoyar a otros países con sus experiencias, e incluso insumos médicos, dado que ahora el país ha dejado de ser importador de insumos médicos para exportarlos. Si quieren saber más de este y otros temas importantes en la agenda internacional, no olviden seguir el canal de Notimex TV e informarse con nosotros. Se despide de ustedes, Manuel Galeazzi.